Varios padres de niños que estudian en la red de música denuncian que hace dos meses la escuela de Miraflores está cerrada. Aseguran que los docentes no tienen contrato y a esto se les suma un daño de una tubería que está afectando la estructura. Así luce la escuela de música de Miraflores, cerrada. El problema del agua, un daño queda en el agua, que los servicios no se pueden instalar de ninguna manera, hay que cerrar la llave. Y el otro es la falta de contratación que nos tiene perjudicados a todos. Hasta este lugar llegaron los padres de familia con la esperanza de ver a sus hijos con los instrumentos. Nuestro derecho de tener la cultura para ellos es sagrado y nos está haciendo vulnerados, ¿por qué? Porque no tenemos acceso en este momento. ¡Se vuelve a la red! Al parecer el retraso de los contratos fue por la ley de garantías. Nos pusieron en unas dificultades administrativas en las que tanto la Secretaría de Cultura Ciudadana como la Universidad de Antioquia han estado comprometidas trabajando. Esto nos permite que para la próxima semana, el próximo lunes 16 de julio, ya tengamos abiertas nuestras escuelas. ¿Y el daño de la tubería? Estamos trabajando en varios planes de contingencia para que la próxima semana pueda estar la escuela de nuevo atendiendo a las comunidades. Se espera que la próxima semana todas las escuelas de música de Medellín comiencen las clases. ¡Que vuelva la red! ¡Que vuelva la red!